Arriba esa palma, esa palma, vamos, vamos A ver gente, nos acompañamos con la palma, vamos Vamos, la palma gente Arriba, arriba, arriba nomas, vamos Arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Arriba gente! ¡A la punta de tres! ¡Váganse a San Fucay! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡San Fucay! ¡San Fucay! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡A la punta de tres! ¡A la punta de tres! ¡Isan Fucay! Gracias por ver el video.